Buenas tardes a todos y todas, hoy os traigo un vídeo distinto, traigo productos que ya he acabado Vale, vamos a comenzar con este shampoo de Pantene, la verdad es que me ha encantado, calidad-precio Viene medio litro y me costó 8,50€, yo lo encontré en Carrefour y yo sí que lo recomiendo y lo repetiré Ahora, siguiente, tengo el mismo pero en acondicionador, este viene en 460€, un pelín menos y el precio era el mismo Me ha encantado sobre todo el formato este de que lo aprietas, es súper cómodo para la ducha, lo recomiendo totalmente, os lo recomiendo y sí lo volveré a comprar Continuamos por estas pastillas de somat para el lavavajillas, me han gustado la verdad, no es la primera vez que las compro, ya he repetido porque me gustan Puede ser que sean un poquito cariñositas, un poco caras, pero creo que hacen muy bien su función, así que sí que las volvería a comprar y las recomiendo Estas son las pastillas de lavavajillas de Mercadona Pone todo en uno, la verdad a nosotros nos funciona muy bien y no tenemos ningún problema, siempre las repetimos y las repetiremos Vale, por aquí me sale este jabón, es para lavar los platos a mano Esto no lo recomiendo, lo compré creo que en el Condis, el precio no me acuerdo, lo compré porque estaba allí y me venía de paso, no tenía Pero no lo recomiendo para nada, o sea, para que te salga un poquito de espuma tienes que echar un montón O sea, este producto no lo recomiendo y no lo volvería a comprar, para nada Continuamos con mi suavizante preferido de Mercadona Que es el concentrado azul, me encanta como huele, la verdad es que es un olor No sé, es como un olor así muy refrescante La verdad es que llevo tiempo utilizándolo y lo seguiré utilizando porque me gusta, calidad-precio, me parece genial Bueno, aquí tenemos un jabón del cuerpo, este es de Mercadona Gel de baño frutal, lo utiliza mi marido, siempre coge el mismo, me imagino que a él le funciona Y bueno, pues siempre lo repetimos No os puedo hablar mucho más porque no soy yo quien lo utiliza Vale, ahora sale el enjuague vocal de Mercadona, este es el que utilizamos nosotros Y la verdad es que genial, a mí me gusta y lo volveré a repetir una y más veces Vale Por aquí tenemos este del Vive de L'Oreal Está medio lleno, no lo recomiendo para nada, me acuerdo que era caro Y te deja la cabeza súper grasienta, o sea, no me gustó nada, de hecho todavía hay Porque es que no me gusta, no lo recomiendo y no lo voy a volver a comprar, evidentemente Vale, por aquí este jabón para la cara de Garnier Es un jabón sin más, como cualquier otro No hay nada que me diga que si me pilla apurada y lo veo, lo compro, pues sí Pero así como a decir es mi favoritismo, no Lo compraría, sí Sí lo volvería a repetir, pero bueno, es un jabón sin más Ya os digo, no os esperéis, gran cosa, porque no Uy, que si me cae Vale Spray inoxidable Este os lo enseñé en un vídeo anterior de mis productos de limpieza Finalmente me voy a deshacer de él porque no... es que huele muy mal No deja las cosas limpias para mi gusto Lo deja todo más pringoso, huele muy fuerte Para mí no cumple la función para limpiar la campana, no me sirve, no me vale, no me gusta No lo recomiendo y no lo voy a volver a comprar nunca Es de Carrefour, este, no me gusta nada Vale Un champú Se supone que te ayuda a evitar la caída del pelo Lo compramos en Andorra, me suena Que venían dos champús, mucho más barato A ver, huele fatal Hace espuma Pero huele muy mal De verdad, huele muy mal Tienes que lavarte dos veces la cabeza Primero con esto y luego con otro porque si no te queda un olor bastante feo Y yo personalmente a mí, yo no he notado que parara la caída Se supone que es para la caída, vale, y ya a mí esto no me sirvió de nada Mi marido también lo ha autorizado en alguna ocasión y yo tampoco no he visto que le haya hecho nada O sea que esto no lo voy a volver a comprar y no lo recomiendo Por otro lado tenemos aquí Un booster facial Bueno, es un serum, vale, de Ialuronic De la marca Farline De Farmacia, vale Es la misma marca que el jabón del cuervo que utilizo yo Porque tengo piel atópica Bueno Este era mi favoritísimo Me encanta La verdad, me encanta Lo que pasa es que no lo he vuelto a comprar Porque como estoy utilizando el de Garnier de antimanchas Pues no quiero un día uno, otro día otro Entonces cuando ya termine con el otro Pues es probable que vuelva este Porque es muy refrescante Notaba muchísimo la piel muy refrescante Muy ligera, muy... No sé, me gustaba Y no era muy caro Así que yo sí que lo recomiendo Y sí que lo volvería a comprar Y aquí por último Otro fiasco De Revolution Yo escuché hablar maravilla de esta marca Pero... Amigas A mí esto no me gusta No me ha gustado Es el número F7 Siento que me deja una super mega ultra capa en la cara Que me tapa mucho el poro Que no me deja respirar la piel No lo sé Una sensación muy fea No me gusta nada, nada, nada Como veis está entero Pero no lo voy a utilizar No lo voy a volver a comprar Y no lo recomiendo A mí personalmente No me gusta No me ha servido Conmigo esto No No me gusta Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Como veis Es algo diferente Algo nuevo Ya sabéis que no me gusta ser repetitiva Es subir siempre lo mismo Creo que Variar un poco Es lo mejor Para que nadie se aburra En el canal Para que sigamos creciendo Para que nos entretengamos Así que Espero que os haya gustado Mucho Muchísimo Ya sabéis que me ayudáis muchísimo Con un like También si comentáis Y compartís Con vuestros amigos Y familiares Para llegar A muchísima más gente Y poder llegar a ser Una gran familia Y si aún No estás suscrito O suscrita Te invito A que te suscribas Y me sigas Por mis otras redes sociales Que son Instagram y TikTok Que por allí Subo contenido Diariamente Muy variado Más de mi día a día Y creo que os puede Interesar también Así que nada Espero que estéis Todos y todas Muy 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 bien Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Y nos vemos Gracias.